Un coche va a 72 km por hora. Rápidamente, ¿cuántos metros por segundo son? 20. Y acelera para adelantar a un camión en un tramo recto. Si alcanza una velocidad de, esta es la velocidad inicial, alcanza una velocidad de 108 km por hora, que todo el mundo sabe que son 30 m por segundo, en 4 segundos. Y te preguntan, determina la aceleración y la distancia recorrida. Bueno. Velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final 30, velocidad inicial 20, más la aceleración por el tiempo que tarda, que es 4. Queda que la aceleración es 2,5 m partido segundo al cuadrado. ¿Qué espacio recorre en ese tiempo? Pues uso la fórmula del espacio. David, ¿te das cuenta cómo escribo la fórmula cada vez que hago el ejercicio? Sí, eso ya lo tengo que hacer. Espacio inicial vamos a suponer 0, la velocidad inicial es 20, el tiempo es 4, más un medio de la aceleración, que es 2,5, por el tiempo al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Esto es 80 más 16 entre 2, 8, 8 por 2,5 es 20, recorre 100 metros. ¿Es razonable esto? Pues sí, es razonable. 100 metros para adelantar un camión es razonable.